¡Hola, chicos! Hoy estamos jugando Moving Out. Como vieron, no sé si vea mi dedo. Bueno, busquen de por ahí y luego un flan, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a pulsar A. Inglés. Inglés. ¡Continúan! Me voy a poner en el uno. ¿Cómo? ¿Alguien va a ayudar? Que no sé qué hacer. Vamos a escoger... ¡Ella! ¡Listo! ¡Estamos listos! ¡Una foto! Vamos a ir a la casa esta. ¿Qué tienes que hacer? Voy a ir a esta. ¿Cuál? ¿La de acá o la de acá? Ya sí, voy a ir a este porque me parece un paquete. No sé... ¿Qué es? Renovar la cerrofección. ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Miren, chicos! ¡Chicos, chicos! ¿Ya vieron? ¡Tienen que ver esto, tío! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan! Me apareció una película. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que me aparecieron, chicos! ¡Mira lo que esta mentió! ¡Ah, que yo no traigo desde solita! A ver, creo que me esta enseñando. Es el tutorial. ¡Mira lo que esta mentida! Para que te expliquen cómo jugar. Pero yo no sé cómo jugar. Es un carro. Un carro aquí. Bueno, hoy voy a empezar a verlo. ¡Ay, rompí la ventana! ¿Pachis? ¿Paché? ¿Paché, pa' qué? Bueno, lo voy a agarrar. Ahí está. Ahora vamos a ver... ¡Ay, un agua! Ahora vamos a coger el paquete y la vamos a lanzar. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí lo dejó el agua. Ahora sí, vamos a hacerlo ahora bien. Vamos a... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Likis! ¡Uh, lo había hecho con el Likis! Oye, déjame entrar. ¡Qué raro! ¡Mira, tío! ¿Por qué me parece eso? Mira. Ah, sí. Pero tú tienes cara para allá. ¿Pero por qué me pasa eso? Eso te escarra el aire. Bueno. Oye, ¿por qué se repiten sobre los carros en las casas? Oye, ¿cuántas van a pegarle para el Likis? Y lo voy a pegar. ¡Ay! Bueno, pegarle a todo eso. Párale. ¿Y a eso? Párale. Ahora sí, ahora. Un árbol. Un carro. Oye, ¿por qué los carros son iguales? No lo entiendo. Órale. Regala, regala. A ver si. ¿Qué quieres abrir? ¿Puede abrir? A ver. Nice work. You're almost there. I believe in you. Diego. Creo que aquí te dice cuántos paquetes tienes que meter. ¡Ay, me pegué! ¿Por qué yo me pego? ¿Por qué me pego? ¿Para otro? ¿Por qué? Mira, me voy a pegar con el lastrillo. Igual que el capítulo de Macho y el oso que estaba poniendo porque es que en un capítulo de Macho y el oso, no me acuerdo de qué se trataba, pero se pego con el lastrillo. Creo que era el conejo. Creo que era el conejo. Se pego con el lastrillo. A mí, a mí. Mira lo que me encontré. Una manzana con polvito. Fuiste tú, ¿verdad? ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Bueno, voy a avanzar ya. Vamos a ir con la manzana. ¡Aquí! A ver que quema. ¡Mmm! Está grandísimo, adiós. Voy a romper la ventana. ¡Para la puerta! Voy a abrir este maldazo. ¿Qué tienes que hacer? Tengo que meter todo. ¿Ah? ¿A dónde, tío? ¿Va a cambiar? ¡Ajá! No, ya me equivoqué. Chicos, díganmelo ustedes si ustedes tienen este juego. Y díganme también si, si saben un poquito de él, que sí se puede jugar de dos. Yo digo que sí se puede. Yo creo que sí se puede jugar de dos. Ay, pensé que estaba ganando el play, pero los dos. ¿Por qué no puedo agarrar el play? Bueno, espérame tantito. ¿Sí? Ay, ahora ya lo vente. Acércate. Oye, ¿no te puedes ir para la otra casa? Ahorita. Ahorita loco. Yo comiendo comida es ayudable. No me traje el sofá. El play. Mira cómo está la carita, me gusta. Está bien. ¿Cómo va, cara? Ok. Bueno, aparte vamos a agarrar este paquete y vamos a mandárselo a Jet. ¿Sabes qué es Jet, verdad? Creo que Jet se llamaba el Super Wins, algo así. Creo que se llamaba el Super Wins. Sí, su papá, ese es el de los super Wins, él pudo crearlo, o sea que estaba dibujándolo porque se creía una caricatura. Pero les digo todo lo que vi hoy en la tele, todo lo que vi fue, ¿cómo se llamaba? Fue, ¿cómo se llamaba? Abby Pikachu y vi a Kung Fu Panda. Me gustan chorros Kung Fu Panda. Pongan en los comentarios si les gusta Kung Fu Panda, ¿ok? A mí sí me gusta un chorro. Me acuerdo que en un capítulo estaba peleando con un león, Kung Fu Panda, el herrero, un león, no recuerdo cómo se llamaba, pero... Y luego se hace todo comer, está bien, está bien, bien panzón de la barriga, digo, de... Está bien gordito, está bien gordito de todo, pero... Este, ¿cómo se llamaba? Pero está bien gracioso, me da mucha risa Kung Fu Panda. Sí, otra cosita. Les iba a decir que si a ustedes les gusta Kung Fu Panda, porque a mí sí me gusta. Díganme si no saben quién es Kung Fu Panda, porque yo creo que... Uy, ¿cómo no sabes quién es Kung Fu Panda? ¿Puedo comentar un flamenco? Un flamenco. Chicos, pongan en los comentarios si ustedes tienen una mascota. Yo sí tengo, ¿cómo no? Esta se la regaló mi tío a mi papá. Sigue así. Me dice que sigue así. Oye, ¿pero por qué este juego es en inglés? Y las letras están en español. Oye, ¿qué es loco? Díganme en los comentarios si les parece loco. Es... Sí, les iba a decir... Que si a ustedes tienen este juego, porque no tengo duda. Ah, están todos viendo videos porque en un canal he visto que... Quiero descubrir por qué... Es que me dicen... Es que en un canal... Yo vi... Yo vi... Que... Que si... ¿Cómo se llamanadas? Que si... Es que quería... Querían descubrir por qué... Había unas notas en el canal. Porque había unas notas. Por eso... Yo quiero ver... Estoy viendo esos videos por mientras... Por mientras... Y luego, pues... Pues... Por eso... Estoy viendo todos los videos para descubrirlo. Pero tiene bien poquillos videos en su canal. Tiene bien poquillos. Pero George creo que él dejó una nota. ¿No qué crees? Bueno... Este... Ustedes díganme si quieren que suba un video al canal, por ejemplo. Pero que sea de Roblox. ¿Ok? Porque... Recomiéndanme juegos de Roblox porque... Y luego no voy a saber... O sea, para que ustedes... Yo voy a jugar ahora juegos que ustedes me digan que jueguen. Están chidos o no están chidos. Pero ya se me toca ver el tiempo. Bueno... Este... Ustedes recomiendanmelo. Y se acabó el tiempo. Oye, ¿por qué siempre me falta la forma? Bueno... Adiós, chicos. Suscríbanse, denle la campanita. Denle like. Pórtense bien, chiquillos, ¿eh? Adiós.